Hola, soy Renata Macerelli, soy Jocelyn Orejel y estos son los Juegos de Lame. Americanistas, bienvenidos a los Juegos de Lame. Ya lo vieron Jocelyn, Renata, yo soy Diego Rualcaba y aquí vamos a intentar poner en algunos apuros a nuestras estrellas del Club América Femenil. Vamos a empezar con el primer juego del programa del día de hoy. Esto se llama Conquista y así se juega. Para conquistar este juego, las jugadoras deberán atinar la mayor cantidad de pelotas de su color en una charola puesta a la mitad de la mesa. Quien más consiga en 60 segundos será ganadora. Renata, cuéntanos, ¿tienes mucha experiencia tú en el fútbol y todo? ¿Aquí tienes alguna estrategia o es aventar todas las bolas y ver qué pasa? A distraer totalmente al rival. Esa es buena idea. Va a ser mi estrategia. Si en una de esas rebota algo y cae ahí, con eso, pero mientras ella no note. Es lo que importa. Es mejor ganar 1-0, ¿no? Es mejor ganar 1-0 que perder 5-4. Perfecto, entonces vamos a jugar Conquista y empezamos en 3, 2, 1, vamos. Ahí está la estrategia. Estamos aventando de varias en varias. Vamos a hacer un partido buenísimo esto. No logramos, no logramos. 1-0, mira nada más. 2-0. ¿Qué está pasando? 3-0, esa es la única que contó. Entonces, 1-0 igual, esta la va a quitar. 2-1, ahí lo tiene Joseline, ya le agarró. Sigue 2-1, todavía tienes muchas oportunidades, Junata. ¡No volte, no volte, no volte! 32 segundos, 31 segundos. 30 segundos. ¡No! Tres, dos, uno. Tenemos... 1 acá, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 contra 1, 2, 3, 4 y aunque lo intentemos, y aunque hiciéramos esa trampa, aún así sales perdiendo. Entonces, el primer punto de conquista es del lado de Jos. Les recuerdo, son tres juegos, los primeros dos valen un punto y el tercero vale doble, entonces todavía tienes muchas chances. Para mí que la mesa está alterada, ¿eh? Habría que ir haciendo un estudio topográfico aquí. Vamos a ir con el segundo juego para ver si logren pareja Renata. Se llama pirámide y de esto se trata. Cada jugadora deberá ayudarse inclando un globo para transportar y formar una pirámide con seis vasos de cartón. La primera en conseguirlo, o quien más cerca se quede de conseguirlo en 60 segundos, será la ganadora. Ya nos enteramos que Renata hizo... Tiene mucha experiencia en esto y ya dejó, incluso sin regalos a todos sus plumitos en la Navidad del 2019, ganando con esta dinámica. ¿Estás lista entonces? Sí, lista. Yo entrené toda la vida para esto. Tú, Jocelyn, tú a ti te beneficiosas con esta dinámica. Bueno, espero que me va bien. Pero vas ganando, vas 1-0 arriba. Espero que 2-0 después de... Puedes experimentar. Eso sí. Perfecto. Vamos a jugar pirámide para definir el segundo punto de los juegos de la Navidad. Y empezamos en 3, 2, 1, vamos. Oh, my God. A ver, Jocelyn, si valía la pena que se iba tan nerviosa. Ahí está el primero. Aquí el chiste es que yo las haga reír para que les guste todavía más trabajar. 2-2. La tercera, ese es el piso fácil. Y ahora sí viene The Big Deal, Jocelyn. The Big Deal. De este lado, Renata. Bien. Tenemos 4. Y acá hay cualquier cosa. Estamos teniendo un evento respiratorio. Nos quedan 25 segundos. Renata lo tiene clarísimo. Le falta uno nada más. Oh, my God. A ver, se tiene que mantener 3 segundos arriba. Uno, dos, tres. Y acá porque no logramos ni el segundo piso. Vamos. Se nota todos tus años de experiencia con esto, pobrecitos de toda tu familia. Escucho niños de 12 años. Exacto, llorando. No, mamá, mi regalo. Vamos. Perfecto, entonces tenemos un empate. Muy buen desempeño, Renata. Vamos a definir a la ganadora de los juegos del AME con esto que se llama paracaídas. Así se juega. Las jugadoras deberán voltear un vaso buscando que caiga encima de una lata. Quien lo logre podrá usar su vaso como ficha en el tablero de gato. La primera en lograr 3 en fila será ganadora. Les quiero contar que alguna vez tuvimos aquí a Miguel Ayuno y a Fernando Medrigal. Y entonces estamos jugando esto mismo. Fernando tenía estas dos puestas. Miguel lo consiguió y en lugar de ponerlo aquí, lo puso acá. Y es más, vamos a ver aquel momento trágico de Miguel Ayuno. Bueno, pues sí, es que Miguel Ayuno tuvo un pequeño lapsus, entonces tenemos que estar concentrados. Entonces, para definir a la ganadora vamos a jugar paracaídas en 3, 2, 1, vamos. Tiene que caer dentro de la lata y después de eso podemos usar el vaso como pieza en el tic tacón, sí. Uno iguales, vamos. Ahí está el segundo. Ese bien, que ya te estaba pasando lo que a Miguel. Estamos empatados, bien. Eso está, me gustó. Y aquí lo tenemos, está a uno Renata. Lo damos también y vamos a acabar empatando. Y ahí está. Y ahora sí, si yo se apuro, lo tenemos. ¡Oh, no! ¡No! Y ahí está, Dios. Todo lo logró. Eso es de foto finish porque lo había conseguido también Renata. Venías muy nerviosa y terminó resultando la gana. Eso sí, yo creo que los nervios me ayudó. Lo logramos. Sí. Los nervios me ayudó. Renata, Dios, muchas gracias por haber estado aquí. Bien jugado, bien jugado. Bueno, bueno, bueno. Juega limpio, siempre tu ligado. Amigos americanistas, yo les recuerdo que el orgullo de ser el más grande no conoce fronteras. Por eso pueden encontrar ahora toda la colección de LA por LA, toda esta ropa y mucho más en ameshop.com.nx, la tienda oficial del Club América. Renata, Jocelyn, yo soy Diego Urbalcaba. Nos vemos la que sigue. Amigos, como yo gané en los Juegos, también quiero que ustedes ganen un playera firmado por todas. Pueden ir a ameshop y encontrar como. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina